Ella era hija de un millonario que más podía pedir Tenía todo no faltaba nada pero su corazón estaba sin amor Hasta que un día se enamoró de un locutor de una radio Que había en la región pero su padre al enterarse no aprobó la relación Ella se marchó renunciando a todo por su locutor Así es el amor, no importa el dinero, niveles sociales, ni la religión No importa si es negro, no importa si es blanco, no importa el color Lo más importante es el amor A los dos años salió una noticia en la televisión De que su padre quedó en bancarrota sin saber la razón Pero el locutor junto con ella progresó Hoy es el dueño de la radio donde fue un trabajador Pero su padre al enterarse no aprobó la relación Ella se marchó renunciando a todo por su locutor Así es el amor, no importa el dinero, niveles sociales, ni la religión No importa si es negro, no importa si es blanco, no importa el color Lo más importante es el amor Así es el amor, no importa el dinero, niveles sociales, ni la religión No importa el dinero, niveles sociales, ni la religión No importa si es negro, no importa si es blanco, no importa el color Lo más importante es el amor